Hola Dios, bendito Dios, y así voy a invitar a alguien a que pase por aquí para que me ayude a cantar, aleluya, bendito Dios, y así juntamente vamos a adorar y glorificar el santo nombre del Señor, aleluya, bendito Dios, al amado sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, con gloria a Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, y así voy a invitar a alguien a que me ayude a cantar, aleluya, bendito Dios, porque tú haces como quieres, Señor. Alabado sea el Señor, bendito Dios, 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 bend ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que líquido lo esto Dios. Que se mueve. Amados hermanos del imperio de la alabanza. Gloria a Dios. solo cuando usted y yo venimos a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señor dele palmas al Señor en esta hermosa tarde dele palmas al Señor en esta hermosa tarde gloria a Dios, aleluya porque eres digno de toda honra y de toda gloria lavado sea Dios aleluya gracias Señor, muchas gracias gloria a Dios que Dios bendiga de una forma especial a mis hermanadores por esas bellas alabanzas que se dejan usar amados de parte del Espíritu Santo para honrar su nombre gloria a Dios vamos a pasar a los diáconos en esta hermosa hora gloria a Dios vamos a recolectar las finanzas de esta casa mientras usted y yo oramos al Señor amados que sea Dios bendiciendo a todo aquel que va a ofrendar que va a diezmar como el que no lo va a poder hacer en esta hermosa hora amado Dios te damos gracias al de la gloria por el privilegio grande Señor y que usted nos regala Padre amado de estar en este lugar le presento mi Dios amado a este pueblo lavado con su sangre Dios de la gloria mira mi hermano mi hermana ese niño que en esta hora va a ofrendar va a diezmar Padre o Padre de la gloria bendice señores la finanza de esta casa Padre te ruego Dios mío por los hogares de mis hermanos que no parte el alimento en su mesa Padre de la gloria que no parte Dios mío para pagar la renta Dios mío esos miles Padre de la gloria bendícelo de una forma especial gracias Señor amén y amén vamos a cantar el coro que dice prepárate pues prepárate tu ebro y abierre tu ebro prepárate tu ebro y abierre tu ebro que viene la sangre con su de un padre prepárate tu ebro y abierre tu ebro prepárate tu ebro y abierre tu ebro prepárate tu ebro y abierre tu ebro que viene de tus nubes con su de un padre prepárate y abierre tu ebro y abierre y vamos a dobárrate y vamos a dobárrate y vamos a dobárrate y vamos todos a dobárrate Todo el alemán, 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 que esto sin nuestra al Señor, y también es salvador, que esto me encanta el Señor, y también es salvador. Gloria a Dios, gracias amado, puede sentarse, oh gloria a Dios, agradecemos a Dios amado, por este hermoso privilegio, gloria al Señor, gracias a nuestro pastor, por la confianza, gloria al Señor, y que Dios bendiga grandemente a este pueblo, y sigamos gozando, los amados hermanos, nuestro pastor, con cada uno de nosotros, gloria a Dios. Gloria al nombre poderoso del Señor, cuantos todavía pueden adorar al Señor en esta noche, gloria al Señor, aleluya, el poder es dar, gloria al Señor, en este precioso y bello lugar, gloria a Cristo, de la gloria, gloria al Señor, aleluya, justamente para unirnos, gloria al Señor, a esos millares y millares de ángeles en el reino de los cielos, alabado Dios, aleluya, que alabamos y glorificamos el nombre poderoso del Señor, aleluya, bendito Jesús, aleluya, la Biblia dice, que los ángeles, gloria al Señor, aleluya,